Toma esto en ayunas. Regenera el páncreas y vuelve a producir insulina. Muchas personas ya lo han probado. Muchas veces el páncreas se convierte en un órgano al que no prestamos mucha atención, a menos que este nos presente complicaciones se nos olvida que está allí y su importancia en las funciones del cuerpo. Hoy te vamos a enseñar un método muy sencillo y natural para ayudar a regenerar tu páncreas y que este no se vuelva a sentir olvidado. No podemos permitir que esto suceda ni con este órgano ni con otros como el vaso o el apéndice. Debemos recordar que todos tienen su papel y su función vital en el cuerpo. Limpieza del páncreas completamente natural. Lo primero que te aconsejamos realizar es dejar de consumir alcohol, cigarros, drogas y alimentos con altos contenidos de grasas y azúcares. Cambia todos estos hábitos por unos saludables. Comienza a comer más vegetales y frutas para que todo tu organismo esté más limpio. Prepara estos remedios en casa para apoyar en el proceso de purificación. Canela. Esta favorece a la digestión y mejora el páncreas. También reduce los niveles de glucosa en sangre. Solo debes espolvorearla en tus comidas y así aprovechará sus beneficios. Jengibre. Raya una cucharadita de este y colócalo en agua hervida para tomarlo como infusión. Puedes endulzar con miel si lo deseas. Este te ayudará a limpiar tu páncreas además que tiene un gran poder antioxidante. Jugo de naranja y limón. Puedes beberlos en ayunas y así limpiar el páncreas. Además te dará mucha energía. Si crees que esta información es interesante, compártela con tus amigos de Facebook y Twitter. Dale like al video y suscríbete a nuestro canal.